A la semana prácticamente cierran dos iglesias en Holanda debido a la baja asistencia a misa. Las estatuas, crucifijos, cálices y pinturas sobrantes se amontonan en los sótanos y almacenes de las parroquias católicas por todo el país. La diócesis de Eindhovenegang trata desesperadamente de encontrar un nuevo hogar a todos los objetos de valor, como copas de oro y plata, bancas de madera fina y altares de marfil que se encuentran en desuso, ya que una de las iglesias más grandes de Eindhoven ha sido convertida en un centro de salud. El historiador Eugene Van Deutekom se ha propuesto realizar la transferencia y así evitar que esos objetos y obras de arte se pierdan para siempre. Llevamos un cargamento de bancas, candelabros, estatuas y copas en la República Dominicana, ya que las iglesias acá cierran porque nadie asiste, mientras que ya son muy pobres y necesitan el material para seguir funcionando. El trabajo de Van Deutekom ha dado sus frutos, ya que han llegado pedidos desde Indonesia para la total decoración interna de una catedral, pero hay más pedidos, un órgano en Brasil, una vestimenta litúrgica desde Uganda, mientras que de Argentina, Congo y Camerún necesitan bancas, cálices, altares, etc. Los cambios en Holanda son parte de un fenómeno religioso mundial en 1900. Dos tercios de los católicos vivían en Europa. Desde el auge del ateísmo entre la juventud europea, ahora solo una tercera parte de todos los cristianos en el mundo vive en el viejo continente. Sin embargo, fuera de Europa sucede un escenario distinto. Parroquias pobres en América Latina, África y Asia tratan de conseguir iconografía artística cristiana para equipar sus templos. En 2003 había 1.782 iglesias en Holanda. Para 2004 el número cayó a 1.644 y se estima que para el 2018 solo quedarán algo más de 1.000 iglesias en todos los Países Bajos. Desde 1970 a 2008, 205 iglesias católicas fueron demolidas y más de 148 fueron convertidas en bibliotecas públicas, restaurantes y edificios de departamentos.